Después de masacres, dictaduras y muertes Vuelven contando las mentiras de siempre España, Italia, Rusia o Berlín Su lista de crímenes no tiene fin Putas progres e inmigrantes son Sus mejores votantes Dicen defender los derechos humanos Con el aborto lo están demostrando Rojos, no gracias Sus rojas banderas no volverán Rojos, no gracias Sus sucias mentiras llegan a su final Rojos, no gracias Sus rojas banderas no volverán Rojos, no gracias Sus sucias mentiras llegan a su final Hablan del trabajo Defender al obrero Y terminan hundiendo al país entero Sus putos grupos terroristas Solo nos harán cagarnos de risa Rojos, no gracias Sus rojas banderas no volverán Rojos, no gracias Sus sucias mentiras llegan a su final Rojos, no gracias Sus rojas banderas no volverán Rojos, no gracias Sus sucias mentiras llegan a su final Rojos, no gracias Rojos, no gracias Sus rojas banderas no volverán Rojos, no gracias Sus sucias mentiras llegan a su final